Ahora os voy a enseñar el clascar, el castellito este, muy por encima porque tengo prisa. Bueno, me ha alargado un poco para sacar 24 y medio, un poco más, por ahí andamos. Y ahora os explico un pequeño vídeo, un pequeño tip. Esto es el clascar. Es esto. Yo paso de largo porque yo tiro, bueno, digamos, el camino no pasa por la puerta del castillo, tienes que enviarte unos metros. Bueno, castillo, lo que sea, pero es verdad que tiene una almena ahí. Así que bueno, si tiene la torre, pues más o menos. Bueno, es bastante grande. Voy a ir un poco de lejos para que se vea bastante grande, ¿vale? Pues venga, que la media se me va a tomar el viento. Bueno, pues llevo unas 1300 calorías desde que ya no hemos comido casi las calorías del día. Porque cuando acabe serán como 1800, a lo mejor, o sea, lo que te comes al día. O sea que hoy voy a bajar un poco más. Bueno, pues vamos a explicar una cosa que es importante. Es importante relativamente, pero bueno, es importante. Si quieres intentar mejorar realmente, bueno, es bueno saberlo, ¿vale? A ver, cuando tú entrenas, para saber esto, para comprobar esto, necesitas un mes o dos, ¿vale? No lo puedes comprobar en el momento. Tienes que coger y mirar cuando tú entrenas fuerte, llevarte banda a ser posible, mirarte bien un circuito, que sea siempre el mismo con el que lo compruebas. A poder ser que tenga un poco de desnivel, porque es como se comprueba realmente las pulsaciones, con un poco de desnivel, sin desnivel, las pulsaciones, no es una cosa tan cuesta subir, las tienes que ir muy rápido. Entonces es mejor que tenga un poco de subida, porque ahí tienes que subir el corazón de vueltas y vais a comprobar mejor tu zona un poquito alta, donde tienes un poco el límite, ¿no? El control, el control. ¿Vale? Bueno, pues tienes que observar un mes o dos antes, pues es decir, que al final la comprobación final será al cabo dos meses, ¿vale? Tienes que mirar un poco entre tus entrenos normales y tus entrenos fuertes en el mismo circuito, por ejemplo, coger 10 kilómetros, 300 positivos, algo así, o 12, o los que tú quieras, pero una proporción 10-300, algo así, ¿vale? Que ya tenga un poco de desnivel, y tú te compruebas, por ejemplo, dices, vale, venga, entrenos normales, saco las pulsaciones, me lo invento, 150 pulsaciones de media, ¿vale? Entrenos fuertes, entrenos fuertes, vamos a poner, espera, entrenos normales, vamos a poner un poco más flojos, 148 de media, o 147 de media, ¿vale? Entrenos un poco más fuertes, 152 de media, eso va a depender de la edad, si un tío joven, tu media se te va a ir a 165, o por ahí, o más, depende de lo bueno que seas, si eres más bueno todavía puedes subir la media más alta, ¿vale? Pero vamos a poner que si eres joven, 165 de media, 170, y si eres más mayor, pues, entre 140, 145, 127 de media, por ahí, ¿vale? Te hacen los entrenos, y tú vas comprobando, muy bien, te lo vas apuntando, o si tienes el Strava, pues el Strava te lo controlas, y dices, vale, he sacado, me lo invento, así es el kilómetro, la sesión, 10300, o 12300, la he sacado a 6 kilómetros, por decir algo, y media pulsaciones, 145 pulsaciones, ¿de acuerdo? Al cabo de varios meses, has de ver, bueno, también te puedes hacer la versión, como decimos, la versión fuerte, que vale, pues saco 154, 152 de media, en el día, digamos, de aprete, sesión de aprete, a ver, a cuánto consigo la media, y, por ejemplo, saca 152 de media, a 5.45, de velocidad media, y ya digo, y 152 pulsaciones medias, de la sesión, no miren los picos, mira la media, de la sesión, ¿vale? Ahora dices, vale, de acuerdo, sigues trabajando, un par de meses, te vas observando, si, si, por aquí, si, al cabo de dos meses, tú observas, que, si, porque ha de falta, por lo menos, dos meses, entrenando un poco en serio, ya se supone que ya vas antes, entrenando en serio, pero digamos, para acabar de pulir, te haces dos meses más, mira las pulsaciones medias, 152 igual, en un día aprete, ¿vale? o 145 un día flojo, tú mira esa sensación, ¿a cuánto saco el entreno? Lo saco a 6, ¿vale? O lo saco a 5.45 si apreto, ¿de acuerdo? Bueno, pues si tú, al cabo de dos meses, entrenando en condiciones, en serio, tú, sigues con tus pulsaciones medias igual, es decir, tú cuando apretas fuerte, no consigues mejorar esas 152, de media, digamos, un día aprete, significa que tu corazón está limitado por ahí, por edad, por lo que sea, pero que, ahí tienes tu límite, porque ya digo, que tú llevarás meses entrenando, más esos dos meses que yo digo buenos de control, haciendo las cosas bien, sin saltarte en trenos, 4 o 5 sesiones a la semana, o sea, bien, ¿vale? Si tú, al cabo de esos dos meses, tus pulsaciones medias, no las has podido subir a 154, 155, ¿me entendéis? Has podido subir dos o tres pulsaciones más altas tu corazón, de media, significa que tu corazón por ahí está topado, no vas a poder mejorar el corazón ya más, ¿me entendéis? Porque, hombre, a base de mucho tiempo, a lo mejor mejor a una más, pero cuenta que cada año que pase, te va a bajar una, ¿vale? Entonces tú puedes aguantarlas, yo las voy aguantando, pero no las voy subiendo, demasiado trabajo tengo con aguantarlas, como para ir subiéndolas, y poder subir cada vez más alto, eso es imposible, cada año tú eres más viejo, te va a quitar una pulsación, lo normal, que eres muy perseverante, perseverante y entrenas mucho, las podrás ir aguantando más o menos, pero nunca las vas a poder subir, ¿vale? Si ya estás en tu tope, en tu máximo, en tu máximo, digamos, real de rendimiento, que tú ya, por mucho que entrenes, tu corazón está limitado, ya ni de ahí no puede pasar, ¿vale? Entonces, tú observas eso al cabo de dos meses, lo irás viendo ya semana tras semana, al cabo de dos meses, tú dices, bueno, estrenaba cuando entrenaba fuerte, podía hacerlo a 152 de media, sacaba la sesión 5.45, muy bien, los 10.300, los 12.300, de acuerdo, ¿vale? Si al cabo de dos meses, no subes a 153, 154 pulsaciones, ¿vale? Significa de tu corazón, de ahí ya, no le puedes mejorar más, entonces dices, vale, pero yo quiero mejorar, vale, baja de peso, por eso tú tienes que ver, qué es lo que tienes topado, ¿tengo topada la parte de peso, de peso físico, la estructura, digamos, muscular, grasa, o tengo topado el corazón? Si tú, por ejemplo, al cabo de dos meses, ves que has subido a 154, dices, vale, seguramente, tus 5.45 los habrás bajado, a lo mejor estarán 5.40, de velocidad media, porque has mejorado, porque tu corazón lo has conseguido subir, dos pulsaciones más de media, de trabajo, has evolucionado, pero ya os digo, mientras tu corazón lo puedas ir subiendo, tu límite lo tienes en el corazón, mientras, si tu corazón ya se topa, no lo puedes subir más de vueltas, ya no hay tutía con el corazón, ahora hay tutía con el peso muscular, peso, digamos, real, espera, se está empañando esto, se me está empañando, no me desempañar, vamos a desempañar un segundo, la funda, he palabrado, mira, ya llevo 1400 calorías, vale, yo creo que ya se ha desempañado, pues seguimos grabando, está grabando, no para, venga, pero no, vale, pues si, eso, entonces tienes que plantearte bajar de peso, es la única manera, en la que con tus 152 pulsaciones, máximas, que tu puedes hacer de media, podrás ir más rápido, ¿me entendéis? tú tienes que saber, como corredor, tienes que saber, qué es lo que tienes limitado, qué es lo que te limita, me limita que no entreno lo suficiente, suficiente carga semanal de horas, de kilómetros, de sesiones, eso, hago poco, no hago lo suficiente, y por eso mi cardio no es lo bastante bueno, pues ya sabéis que, tienes que mejorar el cardio, a base de horas semanales de entreno, kilómetros, en fin, sesiones, al final trabajo, trabajo de horas, y eso te mejorará el cardio, que dicen, no, no, yo ya, es que ya he trabajado todo lo que podía de horas, tal, y no consigo mejorar la velocidad, es que no la consigo mejorar, pues solo te queda bajar de peso, solo te queda bajar de peso, porque a base de muchos meses, mejorar un poquito las piernas, mejorar un poquito tu velocidad de crucero, tu soltura, tu gemelo trabajarás sin, digamos, sin colapsar, sin tensarse, o sea, trabajarás sin calambres, todo eso lo mejorarás, pero llegará un momento, en que el corazón diga, tantas pulsaciones, esta es velocidad, y eso, una de dos, o sube las pulsaciones, que ya no puedes, o bajas el peso, pero si bajas el peso, será, darle ese, respiro a tu corazón, que a 152, en vez de mover, 70, 80 kilos, en cada zancada, moverá a 65, 70, ¿entendéis? moverá menos, entonces, cada zancada, llegará un poquito más lejos, ojo de te dir, si tu zancada es de un metro, tu zancada será de metro 5, o metro 2, metro 0,2, ¿vale? y eso te dará más velocidad, con las mismas pulsaciones, pero ya digo, lo primero que tienes que saber, cuando entrenas, y cuando te tiras años entrenando, para conseguir algo, es saber, qué es lo que te limita, y es así, no nos podemos poner cabezones, decir, no, es que, tengo que mejorar, sin bajar de peso, sin hacer dieta, no, pues, mal, malogradamente, como se dice, desgraciadamente, no funciona, vamos a seguir, venga, a acabar, ¿no?